No nos podemos quedar más, pero queríamos hacernos presentes y agradecerles por habernos apoyado durante todo el torneo y esperemos que el que venga podamos festejar mucho más. Así que muchas gracias de parte de todo el equipo, les agradecemos y bueno, llegamos siendo uno solo ahí en la cancha, así que ahí vamos a estar, echando la gana.